Mi nombre es Facundo López, presidente del Centro Estudiante de la Escuela Nº 5, El Floro Palacios. Bueno, muchísimas gracias por estos momentos. ¿Qué pasó en las últimas vacaciones de invierno? Ustedes retomaron hace dos semanas aproximadamente las clases. ¿Con qué se encontraron? Nos encontramos con la escuela la mitad, la mitad de la escuela partida y en ese terreno están haciendo una plaza. Y a nosotros no nos avisaron nada, no hicieron una convocatoria para los vecinos, nada. O sea que fue sorpresivo, de buenas a primeras. Se movieron durante las vacaciones de invierno, el receso, e hicieron toda la plaza que está ahí. ¿Ustedes cómo se sientan ante esa situación? Y la verdad nos sentimos mal porque ese lugar nosotros lo usamos para hacer educación física y para usarlo cuando hacía mucho calor no íbamos abajo de los árboles a dar clases. ¿Esto, el terreno pertenece a la escuela? ¿Era del municipio? ¿Ustedes tienen información de eso? A mí me dijeron una parte que es municipal y otra parte me dijo que es del municipio. Así que yo no sé de qué es el terreno. Y otra consulta que tiene que ver justamente con el espacio de la escuela. ¿Tiene espacio, digamos, para tener a todos los estudiantes adentro? No, la verdad hace falta más aulas. Y hay muchos chicos que vienen en la mañana y no pueden venir contra turno a construcción de la ciudadanía porque no hay aulas, no hay aulas. Es decir, que ese espacio que se usó para una plaza se podría haber usado para la ampliación de la escuela. Sí. Podrían haber hecho tres aulas más y albergados más chicos acá. Porque hay muchos chicos en lista de espera y tienen que ir a otros lugares y es muy largo el viaje. ¿Ustedes pudieron hablar con las autoridades, los directivos, les dijeron algo? Sí, el director nos dijo que la construcción de la plaza nos beneficia a nosotros. Que nos van a dar ventiladores, nos van a arreglar los paredones de los costados que están mal logrados y nos van a poner cámaras de seguridad, que hace bastante no tenemos y nos entran a robar. Es decir, que les cambiaron ventiladores y paredones por una plaza. Básicamente no, pero sí. ¿Y ustedes, en la escuela, tienen alguna otra falencia? ¿Les faltan más allá de los paredones? ¿Cómo está la infraestructura de la escuela? Está bastante bien. Solamente hay ventanas y puertas que faltan picaporte, faltan ventanas de vidrio porque pusieron ventanas de plástico. Faltan las cosas para tapar la ventana. ¿Cómo que se dice? Cortinas. Cortinas, si faltan cortinas. Y también hace falta refacciones en el baño de las mujeres, que están sin agua. Y la última que tiene que ver, ¿ustedes están pidiendo que ese espacio vuelva a ser de la escuela? Si podemos, que sí, que vuelva a ser del colegio, sino que nos mejoren en el colegio y hagan más aulas. Es lo único que pedimos.